Hay algo en tu mirada Que me llena de calma Y hay algo en tu sonrisa Que me ha robado el alma Hay algo en tus caricias Que erizan a mi espalda Y hay algo en tus palabras Que cierran mi garganta Y hay algo que no sabes Y que ni yo esperaba No sé desde hace cuanto Me tienes en tus palmas Hay algo en tu boquita Que enciende en mi fogata Y hay algo en tus caderas Que me manda el psiquiatra Hay algo en mi mirada Que cambia en tu presencia Que ante tu encrucijada No sirve mi experiencia Y hay algo que no sabes Y que ni yo esperaba No sé desde hace cuanto Me tienes en tus palmas Y hay algo en tu mirada Hay algo en tu sonrisa Hay algo en tus caricias Y hay algo en tus palabras Que me llenan de calma Que me han robado el alma Que erizan a mi espalda Que cierran mi garganta Yo no disfrúанием Y hay algo en tu Y hay algo en tus Spire Gracias por ver el video.